Bien, aquí ya estamos chicos. ¿Cómo está? Hola amiga, ¿qué tal? Muy bien. Aquí, muy feliz de tener a este súper invitado que está allá arriba. Aquí abajo. Bien, se merece una debida presentación. Pues hoy tenemos al gran maestro cubano Yacer Quesada, quien además es el primer tablero en las Olimpiadas que vienen pronto. Así que, hola Yacer, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Para mí me da como honor porque las dos son bastante talentosas y divertidas para hacer este tipo de transmisiones. Y muy contentos para tratar de pasarla bien, que es lo importante. Y bueno, vamos a ver qué tal. Muy bien. Cori, si quieres explicar la dinámica de hoy. Ya están llegando los chicos ahí en el chat. Hola Arcángel, ¿cómo estás? Siempre de primero por acá. Vamos a ver, Arcángel. Bueno, vamos a esperar un poquito, un momentito. Se están entrando. Vale, sí. Bueno, hoy tenemos a un súper invitado, que es el gran maestro Yacer Quesada. Vamos a estar jugando contra él. Por ahí vamos a pasar ahora el usuario. Va a estar aceptando retos. Va a explicar un poco lo que piensa durante las partidas. Nos va a responder muchas preguntas sobre ajedrez, sobre otras cosillas por ahí que salgan. Y bueno, la idea es pasarla bien y pasar esta hora muy, muy divertida con Yacer. ¿Qué están diciendo? Ay, Yacer, también te quería comentar algo. No, 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 no. No te lo lleves a tu equipo, eh. Bueno, está bien, está bien. Coméntale, coméntale. Muy buena cosa. Ok, buena. Este... La semana que viene vamos a tener un torneo, un torneazo por Liches, que lo vamos a transmitir, donde es Team Bane vs Team Corals. Hay dos equipos, donde tú vas a elegir dónde vas a estar, ¿no? O sea, tranquila. Igual, mentalmente, ¿no? Porque después, capaz que no puedes jugar Yacer, entonces él puede, en su corazón, estar en el Team de Corals, o en el Team Bane. Así que, ayer en el chat justo Arcángel te decía que si es verdad que te vas a unir al Team Corals. Bueno, vamos a ver. Hoy se decide, ¿no? Porque hoy, dependiendo de cómo me traten con las preguntas, decido y... Te metió presión, te metió presión, Coral. Sí, sí. Vale, vale. Lo acepto. Lo acepto. Ok. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo empezamos? Bueno, este... Ahí está. Vamos... Bueno, Yacer va a estar aceptando retos por Liches con el usuario Yace Quesada. Ahí lo pueden ver. A ver, está hacia allá. Ah, no, espera. Hacia allá arriba, hacia allá arriba está. El usuario, retos a 3 más 2. Y luego, bueno, vamos a quitarle tiempo a Yacer, obviamente, para que tenga un poco tiempo y se colapse ahí. Y Rancho Colapso, como dicen por ahí. Sí. Bueno, un saludo a Arcángel, a Rey Senk y a José Ajedrez. Bueno, Yacer, a ver, ¿tienes algún retito por ahí? Si no, bueno, Vanessa, te toca, ¿eh? Ay, Dios mío. Pero, ya sé, yo te digo algo. Si yo te juego una partida, solo te puedo jugar a Ultra Bullet. ¿A Ultra Bullet? Ultra Bullet. A un segundo. Es que yo soy una chica que le gusta jugar ese tipo de ritmos. Bueno, bueno, vamos, bueno. Y solo ahí tengo chance contra ti. Y ni siquiera sé si tengo chance, ¿eh? No, no, chance tiene, chance tiene. Tú dices. Bueno, vamos a ir calentando los motores con un Ultra Bullet, amistoso. Vale, muy bien. Bueno, puede ser. Ahora me acaban de retar varios, pero empezamos con Ticco. Vale, si quieres. No, empezamos con Ticco para que te rías un poco. Vale, está bien. Vamos a empezar. Ahí mismo te estoy retando desde Miliches. Chicos, empiecen a mandarles los desafíos a Yacer. Va a jugar una partida conmigo al Ultra Bullet y ya después pues va a estar listo para ir a por ustedes, ¿eh? Así que preparen esos dedos, esas manos para jugar muy bien. Yacer, ahí te estoy mandando el reto. No sé si te está llegando. No, no me ha llegado. Me ha llegado tres más dos de dos jugadores, pero no. Hola, Pablo. Llegando tarde, que dice por ahí. A Harold. Buenas tardes. Me ha llegado. ¿Será que me puedes retar tú? Porque no sé por qué no te llega Miliches. Es raro. A ver, yo me llamo Vanessa Desca. Así como suena. Vanessa con doble S. Desca. Ok, ¿a cuánto te reto, Vanessa? ¿Quieres tirarnos un 15 segundos? ¡Ay, Dios! Esto se va a poner bueno. Esto se va a poner bueno, sí. Vale. A ver, a ver. A ver, voy a poner la partida en el stream para que todos la vean. Chicos, denme un poco de suerte. Ahí ya estamos, Yacer. No sé si estás conectado porque me sale que estás desconectado. Bueno. Ok, vamos a ver. Bueno, a mí también me salía que estaba... Ya empezaron. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ayúdame, Jesucristo. Vamos ya, Cera. Apura. ¡Vamos, vamos! Es que yo creo que no lo puse bien. A ver, vamos a ver. Sí, sí. Estaba... 15 segundos, ¿no? Sí, estaba, estaba. Pero bueno, si no, mandame el reto de vuelta. Te doy revancha. A ver, voy a pedir revancha. Ah, dar la revancha. Ah, no, pero no puedo darle revancha si el juego ha sido abordado. A ver. Chicos, aquí se viene el Ultra Bullet. Así que, bienvenidos a todos los que acaban de llegar en Twitch, en Facebook. Les mando un besote. Y bienvenidos a nuestra transmisión de hoy. Ahí está el reto. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Trátame bien, Vanessa. No, trátame bien tú. Y aquí estoy viendo la partida. Vanessa tiene un dedo muy veloz. No, Vanessa es durísima. Vanessa. Se la pasa todo el día jugando con Alan. ¡Oh! Ya veo, ya veo. Vanessa, gánale por tiempo. Vanessa, ¿no me coma las piezas? Ayuda, ayuda, ya me colgué todo. No, 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 no. No. Ok, fue doble colgada de dama. Sí, sí, la regalaste. Cómela, cómela. Cómela, dama, ya sé. Uy, uy. Ay, Hagi. Hagi. ¿Vanessa? No, no, no. Dale, Vanessa, dale, 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 dale. Ayuda, ayuda. La que sea, la que sea, la que sea, la que sea. ¡Aaah! Eh, 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 eh. No, 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 no. Esto no puede quedarse así. Última, última revancha. Revancha que... Esto es trampa. Así es como tú tratas a los invitados. Bueno, es que, perdón. Empezamos bien, ¿no? Empezamos bien. No sé si retirarme victoriosa, chicos. Yo te digo que sí, ¿eh? Yo te digo, adiós, ya sé. Terminó la tarde. Tú eres el invitado. Terminado. Entonces, bueno, vamos a empezar con... Eh... Bueno, hay uno que se llama Pablo Kasparov. Vale. Cuidado con Pablo, ¿eh? Ya viste ese nombre. Sí. Sí, bueno, ya de por sí ya da un poco miedo, ¿no? Ese Kasparov ahí. No, eh... Kas... Kaspo. Ah, Kaspo. Es una mezcla de Kasparov y... Y da más miedo todavía, ¿no? Bueno, vamos a empezar aquí un doble menos rey. Todavía estoy pensando por qué la partida perdí con Vanessa. Pero bueno. Después, si no, cuando vaya avanzando el stream, pues, podemos hacer alguna... Alguna revancha, ¿eh? Sí, sí. No, por supuesto. No te vas a quedar tan así. Bueno, aquí está. Fue una de cuatro caballos típica equipo aficio de guato. Que existe los temas de caballo por el guato y de cinco. Bueno, contra D3 cambiar un poco de pieza, ¿no? Que tenemos peón de ventaja. Y ahora jugar un poquito sólido. No colgarme pieza aquí. Enroque corto. Y bueno, claro. Aquí tiene que la blanca empezar a... A presionar un poco. Abrir la posición. Está muy bien D4 para presionar con todas las piezas. Lo mío quizás es ganar un poco más de espacio. Que es lo que siempre se debe hacer. Y hacer jugadas de ataque, ¿no? Él está avanzando muy bien. D5. Bueno, vamos a hacer un premunfa 15-6. Y... Igual, está en una posición sólida. Ahora necesito mejorar mis piezas. Por ejemplo, estar feeling D7 no hace nada. Vamos a poner en D6 para... Tratar a ver si puedo dar un matecillo en H2. Si me dejan, claro. Si te dejan. Fige 4. Fige 4. Si me dejan. Ya estoy un poco traumatizado con la partida de H2. Bueno, Fige 4. Cambiando un poco pieza. Pero F5. Yo creo que hay que empezar a jugar ataque. Ya que tenemos mayoría en el flanco de rey. Eso es importante también a la hora de definir los planes, ¿no? Cuando tenemos mayoría en un flanco. La estructura de flanes siempre nos dice cómo debemos jugar. Y bueno, aquí empezar a atacar, ¿no? Sin mierda. C4. Uf. Aquí no tengo F3 aquí. F3. Vamos a jugar aquí a los... A los Coral, ¿no? Se ve bien. Yo veo una partida de Coral así. Mía. Una de Corals, ¿eh? ¿Por qué viste siguiendo las partidas de Corals? ¿Qué sientes de eso? ¿Qué dices de eso, Corals? ¿Te sientes bien? Sí, así mismo. No lo recuerdo. Bueno, fui por aquí. Bueno, aquí hay pocas piezas defendiendo a rey. Y muchas mías atacando. Esto debe terminar en mate en próxima, ¿no? Sí. Y bueno, ahí no hay forma, ¿no? De parar el mate. Sí, no hay forma. Es que son muchas piezas. No. Bueno, pero ya había muchas, ¿no? Ya estaba. Sí, bueno. Y Pablo jugó un poquito rápido, ¿no? Tiene 3 más 2, se quedó conectado con el otro agule. Mira, mira, Yasser, te pregunto una cosa. ¿Quieres que coloque que el tiempo es de 5 minutos? ¿O te sientes bien con el 3 más 2 mientras conversas ahí un poco? Sí, sí. Sí, no te preocupes, no te preocupes. El 3 más 2 está bien. Aquí me pueden hacer preguntas también. Claro, sí. Y aquí justo le iba a decir a Corals. Corals, ¿quieres iniciar la ronda de preguntas hacia Yasser? Claro, claro. Siempre lista, ¿eh? Con respecto a la posición anterior, ¿te gustaba atacar o te gusta más el juego posicional? ¿Te podrías definir? ¿Tu estilo de juego? Sí, con respecto a eso, por ejemplo, toda mi niñez siempre fui un jugador bastante táctico, agresivo, que me gustó. Hablando de eso, digo, hey, aquí me están atacando. Ey, sin miedo, ¿eh? Sí, sin miedo, sí me gusta, sí me gusta. Desde mi niñez siempre, bueno, jugaba Night Off y me gustaban las funciones bastante agresivas y era bastante bien bueno en cálculo. Pero mi hermano siempre me ha dado buenos consejos. Y una de las cosas que me decía es que si quería ser gran maestro necesitaba mejorar la estrategia. Y eso al principio, bueno, hermano fin, uno no quiere ni hacerle caso a su hermano, ¿no? Claro. Y entonces uno le decía, no sé cómo se dice en Venezuela, pero como que no quieras que se le caso, como que es muy engreído, ¿no? Como se creen muchas cosas. Claro. Y bueno, al final tuve que hacerle caso, ¿no? O sea, que prácticamente era muy bueno, pero estratégicamente tenía que mejorar mucho. Y después de que empecé a entrenar estratégicamente y estudiar libros de finales y demás, actualmente soy mejor en esa parte del ajedrez, ¿no? En la parte estratégica y en los finales y en las posiciones tranquilas. Para que veas que uno cambia mucho, ¿no? No solo en la ajedrez también, no solo en la vida, también en la ajedrez. Claro. Y bueno, vamos a tratar de atacar un poquito. Vamos a atacar un poquito porque esto aquí no solo es ataque para mí, ¿no? Ya. Está jugando contra, a ver. Contra a Romero, Alberto Romera. Sí, contra Alberto. Sí, Alberto, un muy buen seguidor de nosotros, así que trátalo con cariño, Jess. Ya sé. No, que me trate a mí con cariño, ¿no? Primero que me trate porque me hizo aquí un anfil F8 aquí que Alberto. Esto pinta un poquito feo, ¿no? Vamos a ver si tengo defensa aquí. Bueno, si rey G7 puede ser que tenga caballo H5. Esto no le gustan las piezas. Las regala, ¿no? Las da y no le gustan tanto. Sí, no le gustan tanto. Y a mí sí me gustan bastante. Me voy a comentar todo lo que pueda haber comido aquí. Sí, bueno, aquí me está amenazando en G6, me está amenazando Dama H4. Tengo que tratar de llevar todas las piezas posibles para la defensa, que no es tan fácil porque también me está amenazando caballo de 5. Pero si empiezo a contraatacar a Alberto, no todavía. Vamos a hacer estas palitas de defensa y voy a hacer un momento dado a un Dama por A2 porque también tengo que atacar yo. Claro, y esa jugada también creo que hace que la Dama se devuelva, ¿no? Por F7 en algún momento. Sí, bueno, aquí es el tiempo que me hace falta a mí para atacar. Es decir, voy a tener mucho tiempo en hacerme F3, comerme el caballo y las piezas que tengo yo de ventaja. Así que vamos a hacer de aquí una jugadita B3 para abrir la posición. Es lo que debemos hacer siempre cuando estamos buscando contraatacar. Debemos buscar abrir la posición y, bueno, vamos a tirarle un truco a Alberto. Pero no le digas, no le digas. ¿Estás viendo la transmisión? Sí, seguro. De hecho está en el chat hablando, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si está viendo la transmisión. Oye, Yacer, aquí te hace una pregunta. Dice Jaro. Sí, dime. Creo que el ajedrez cubano está ligeramente por encima de los demás países latinos. ¿Por qué crees que es esa diferencia? Bueno, el ajedrez cubano, a ver, está difícil decirte si está por encima o no. Porque se están superando muchos países, ¿no? Por ejemplo, Perú está muy fuerte actualmente. Y, bueno, otros países como Argentina, Brasil, siempre ha sido un país muy bueno. Pero, bueno, como tal el ajedrez cubano siempre se ha caracterizado por ser muy buena en todos los años, ¿no? Y quizás por, bueno, lo que nos ha dejado a Capa Blanca, quizás. Y, bueno, muchos jugadores desde tiempos atrás, como Noveira, Guillermo García, que nos ha dejado un legado muy bueno, ¿no? Y, sobre todo, hay mucha cultura ajedrezística. Por ejemplo, tú ves en las calles ajedrez. Ves a talsistas jugando en las calles. Eso es algo muy bonito, ¿no? Que no se ve en todos los lugares del mundo, ¿no? Quizás a lo mejor en Rusia se pueda ver, pero así en... En Latinoamérica no es tan fácil de ver. Pero, incluso también, por ejemplo, los torneos que se hacen como, por ejemplo, el campeonato nacional y demás, se ve muchísimo. Son torneos que se siguen. Y, bueno, aquí le acabo de dar un matecito, lo más bonito aquí. Un matecito. Una pregunta, y antes, ¿cómo te sentías? ¿Crees que estaba o tenía forma de defenderte? Sí, bueno, yo creo que sí. Era demasiadas piezas. Es decir, tenía la dama y la torre atacándome y quizás un caballo en F4, pero tenía demasiadas piezas defendiendo. Yo creo que sí, no había tanto ataque. Es decir, sacrificó demasiadas piezas. Sacrificó un alfil, una torre y un caballo. Es decir, demasiadas piezas sacrificó para atacar con la dama y la torre. Que, bueno, al final, me creó peligro, por supuesto. Claro, ya. Pero tenía demasiadas piezas, ¿no? Sí, tenía bastantes piezas defendiendo. Y lo otro que me di cuenta es que sí estaba viendo la transmisión porque no cayó en el truco. Claro, sí. De hecho, acaba de escribir en el chat. Ojito, ¿eh? Porque de repente, si uno dice los trucos, ellos están escuchando, están en el chat pendientes también. Sí. Ok, ok, ok. Ok, no, pues buena partida. Entonces, seguimos para otra. Vamos aquí al caje que desde el primer momento estuvo ahí en la transmisión. Bueno, vamos a empezar con... ¿Con quién quiere? ¿Con qué pieza? Es decir, ¿cómo empezamos? Peón rey. Vanessa, ahora. Peón rey. Peón rey. Coraz se diría peón dama, me parece. ¿Qué pasa, Coraz? ¿Qué dirías? Peón dama, ¿no? No, no, peón rey está bien. Queremos ver aquí fuego. Vamos a ver fuego aquí, ¿no? Vamos a ver un poquito de fuego. ¿Qué piensas de lo que miró? Que no sea para mí, pero... ¿Qué piensas de la escandinava? Bueno, es muy interesante. Yo la empleo mucho a un minuto. Es decir, si ves mis partidas a un minuto, vas a ver toda escandinava con negra. Porque es muy interesante para jugar a un ritmo rápido, porque es muy fácil de jugar, ¿no? Sacar las piezas más afuera del dobler. Y, bueno, el gran magnus la emplea muchísimo. Así que es muy interesante. ¿Y en clásico? En clásico no la he jugado. No la he jugado, pero... Pero, bueno, quiere decir que sea mala, ¿no? Es una apertura más... Yo iba a decir, mira esto, para que pueda comer la vida. Yo iba a decir que es más sólida. Y me acaban de entregar una pieza. Sí. Sí. Pero, bueno, es bastante típico. Es bastante típico. Pero, ¿qué pasa? Con este alfile en F4, defiende mucho. Eso se entrega cuando el alfile está en el 6. Ya específicamente las negras. Que hay bastante ataque. Pero, alfile aquí en F4, sí defiende bastante. Y, bueno, vamos a jugar un poquito sólido. Que no quiero que me desmate. Así que te van a estar todo el rato, ¿eh? Que aquí nuestros suscriptores... Acá no le tienen miedo, ¿eh? Aún se vienen y les regalan, no sé, sacrificio de piezas. Vamos, aquí no le tienen miedo a nada, ¿eh? Sí, no, no. Es lo que yo veo, ¿no? No respetan a los invitados, ni... No, pero está muy bien, muy bien. Está muy bien, está muy bien. Y ahora, a mí me gusta que jueguen así, ¿no? No importa si tienen más elo, si... Nivel o... O el título y demás. Hay que jugar siempre. Tratar de jugar sin miedo, ¿no? Caballo de 4, muy buena jugada de él. De hecho, es la que me ha preocupado. Porque ahora me está comiendo en G3. Me está evitando caballo de G5. Y me está poniendo en problema, ¿no? Aquí tengo que hacer una jugada pasiva. Que no es de mi agrado. Pero no hay de otra. Y, bueno, no puedo decir aquí... Hay muchas jugadas de las negras que ya veo que están siendo... Ey, sí, está pendiente. No, pero a ver. Creo que tiene delay, ¿eh? Un poco. Tendrá algunos segundos de delay. Sí, 10 segundos por ahí. Pero de todas maneras, si te quedas los 10 segundos, escuchan. Y después la haces. Así que hay posibilidades, ¿eh? Pero bueno, no importa. Me gana y aprende. Y aprendo yo también. Y al final aquí estamos para aprender, ¿no? Claro, sí. Sí, bueno, aquí es una posición que tiene que seguir... No puede jugar de forma pasiva. Tiene que seguir atacando. Porque si no saco mis piezas y... Y ya me quedo con piezas de ventaja, ¿no? Lo que tiene que ver es cómo seguir atacando. Ese es ahí el dilema. ¿Cómo seguir atacando? H6. Sí, es una de las cosas que... Pasivo, ¿entiendes? Tiene que... Yo creo que había que hacer un caballo F6 para caballo F4. Y tratar de jugárselo todo. Como se dice... No sé si les gusta el póker. Como se dice en el póker. All in, ¿no? Hay que jugarse all in. Claro, aquí caballo G5, claro. Sí, dime. Yo tengo una teoría. Y es que a todos los adresistas les atrae el póker. Y terminan siendo muchos adresistas jugadores de póker profesional. Dime, ¿es tu caso? ¿Te gusta mucho ese juego? Porque no sé, ahora que me lo sacas, pues... Te puedo preguntar mi teoría, ¿no? Sí, bueno, sí. Quizás es por las cosas que tiene el póker. De que siempre, bueno... La mente es importante siempre tratar de adivinar las cartas de tu rival y demás. Pero sí, muchos adresistas... A mí me gustan muchísimo el póker, ¿no? Bueno, no podría decirte profesional ni nada de eso. Porque si juego en los casinos es muy poco. Casi a los casinos ni voy. Pero sí, me gusta. Yo juego más bien con amigos y demás. Claro. De hecho, hay una aplicación que por las noches jugamos póker casi todos los días, para decirte, por las noches entre mi hermano que está en San Luis, amigos que están en otra parte del mundo. Y jugamos y empezamos ahí a, como se dice, a molestar ahí entre nosotros. Ahí a decirnos cosas. Y tenemos hasta ranking y tal, de lo más bueno eso, ¿no? Claro. Y sí, sí, gusta mucho, ¿no? Gusta mucho. ¿A ustedes les gusta o...? Ahí me gusta más el Blackjack. Ah, ok. Soy una chica Blackjack. A mí no tanto, me gusta ver jugar, pero no es que sea muy buena, entonces ya está. Y en Blackjack, bueno, yo creo que es más peligroso jugar Blackjack que póker en un casino, ¿no? Sí, mucho. Porque puedes perder la vida. Claro. Y lo otro es que en póker juegas contra otras personas, mientras que en Blackjack es contra la casa. Y es ahí, me gustaría el detalle. Sí, pero tiene algo que me gusta el Blackjack. Es algo como que atrapante, no puedo. O sea, me gustan las cosas rápidas, no sé. Bueno, te han notado que me gusta el Ultra Bullet, así que por ahí algo conectado con el Blackjack puede haber. Y sí, y sigue recortándomelo. Y sigue recortándomelo. Sabes que vas a salir en nuestro próximo video, así súper grande, diciendo, le gané un GM en nuestra boleta. No, somos le gané un GM. Si te lo sé, un GM, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Y bueno, hablando de esta partida, aquí lo que pasó con Arcángel es que al yo hacer dama de 3, estaba amenazando caballo por G5 y cambiar las damas. Cuando estamos atacando debemos evitar a toda cosa cambiar las damas. Entonces ya después que cambié las damas, ya no tengo ningún problema como el rey. Y mi posición sí que va a ser ganada, ¿no? Sin problemas. Y bueno, aquí se desincobriendo la posición porque tengo pareja alfiles. Y mientras más abra la posición, más David va a estar el rey. Vamos a hacer una jugada aquí... Ah, no, interesante. A veces está viendo la transmisión porque si me comen ese celo y mate. Sí, sí está. Sí, pero parece que ese delay me aseguró el mate, ¿no? Sí, ya sé, ahí es cuando tienes que decir, oh, no, me molesta mucho la jugada, tal, y que en verdad, así, ah, no, no creo que la haga. Sí, sí, sí. Mateo, Woden. Bueno, aquí todos les encanta tu personalidad, Yasser. Dicen que eres muy simpático y bueno, nada, te quería comentar porque a los chicos les está encantando cómo va el en vivo. Y bueno, por ahí hacen preguntas un poco raras. Así que nada, te pregunto yo. Okori, si quieres hacer una de las preguntas que tienes preparadas ahí bajo la manga. Ok, este, bueno, primero te comento que Vanessa no eres el primer GM que le ganan un Ultra Bullet. También, también la ha ganado a Gascon, por ahí. ¿A quién le ganó? A Gascon. A Gascon, ah, ok, ok, ok. Y Gascon es bastante rápido. Sí, sí, él es bastante rápido y le impresiona mucho cómo jugó a Vanessa porque... Sí, sí, sí. Sí, este, te iba a preguntar algo. ¿Vas a jugar entonces las Olimpiadas online? ¿Las Olimpiadas? Sí, sí, va a ser el primer tablero de Cuba en la Olimpiada. Así que vamos a ver cómo nos va porque vamos a estar en la última fase de la Olimpiada. Así que va a ser un torneo sumamente fuerte para mí, ¿no? Porque ahí el primer tablero es un monstruo, ¿no? Pero, bueno, me siento bien preparado, ¿no? He jugado bastante online, he estado bastante activo y tratar de dar un buen resultado. Creo que tenemos buen equipo en forma general Cuba, contando a las mujeres que tiene... Bueno, tenemos bastante buena representación por cuatro mujeres, jugadoras muy fuertes. Y, bueno, el campeón nacional que es Japón no va a jugar el sub-20. Así que tenemos buen equipo. Esperamos, sí, esperamos dar un buen resultado y vamos a ver qué tal. Y yo, en mi caso, tratar de sumar puntos, que es la tarea más difícil que voy a tener yo de primer tablero, pero con todo, ¿no? Sin miedo. Mira, acá te pregunté en el chat, Uriel te pregunta, ¿qué opinas de la apertura escocesa? Ah, muy interesante, muy interesante. La escocesa, la empleaba mucho, la empleaba mucho a la escocesa. Es decir, la conozco muchísimo porque de niño siempre la jugué. Es una apertura bastante agresiva, con mucho desequilibrio. Es decir, es importante para aquel jugador que es bastante táctico y no le gusta para nada las posiciones tranquilas. Y el que es teórico también es muy importante, muy buena apertura, ¿no? Entonces, es muy bueno. A eso la recomiendo muchísimo. Y te da muchas ideas a la hora del cálculo, ¿no? Porque son posiciones con mucho desequilibrio y las piezas como están un poco enredadas. Así que te da muchas ideas. Estratégicamente es muy buena también conocerlas desde temprana edad. No, muy bien. Mira, yo como escocesa, sí que me gustó lo que dijiste. Ah, perfecto, perfecto. Me inspira, me inspira. No, y de hecho, actualmente, por ejemplo, hay muchas aperturas que en la élite se dejan de jugar, pero en la escocesa sí se sigue jugando. Porque es una apertura muy buena. Sí, está bastante complicada, ¿no? Tiene muchas líneas y todo es como... Sí, es bastante complicado. Y aquí me está jugando muy bien. No sé, creo que se llama Steven, ¿no? James, Steven. Es de Ecuador, ¿no? No, es de Colombia, creo. James. Me está jugando bastante bien. Y vamos a ver aquí, H3. Bueno, hay que mantener la tensión. Siempre es importante jugar al ataque, jugar siempre manteniendo la tensión al rival, creándole problemas, ¿no? Aquí no podemos jugar de forma pasiva. Y obligarlo, o por lo menos, que tenga que hacer G4 debilitándose y empezar a abrir líneas después de llamar a G4. Ya sea, te comento que hay 84 espectadores por liches. Así que... Así que luce. O sea, tienes que lucirte. Sí, bien. No, súper bien, súper bien que sí están viendo la transmisión. Aquí pueden hacer preguntas, pueden... También de entrenamiento, yo les puedo ayudar en lo que necesiten, ¿no? En lo que... Alguna duda que tengan, pueden preguntar sin problema ahí. Sí, de hecho te están preguntando ahora de la francesa, pero cuéntanos lo que ibas a decir. Sí, no, te iba a comentar aquí. Aquí está una posición típica. Se da muchísimo en este tipo de inglesa con la abierta aquí, con D5. Se da muchísimo. Donde las negras tienen ventaja en espacio. Y bueno, tiene unos peones doblados aquí, pero las negras tienen aquí las piezas muy bien situadas. Están todas coordinadas. Y las blancas también. Es decir, aquí por eso es una posición de que se dice que los dos están bien. Aquí los dos. Es decir, él está bien en la posición, yo también. Aquí... Por eso más o menos debe ser una igualada la posición. Y bueno, estoy pensando ahora abrir la posición, que es lo que debo hacer. D5, abriendo la posición. Me comence 5, bueno, me voy a poner aquí. Y bueno, estoy también convirtiendo en D5. No me había fijado en ese peoncito ahí, que estaba solito ahí. Pobrecito ahí. Porque bueno, si me pongo 5, me hace Dama B3. Esa no la vi. Dama B3... Sí, buenísima. Ya vaya, Ami. Yo te voy a decir, cuando termine esta partida, le vamos a preguntar a Yaser. Ajá. Te preguntan qué número de la lista son, pero cuando termines esta partida, pues nos vas diciendo a quiénes personas tienes por ahí y cuál es el número de cada uno. Sí. Aquí déjame... A ver cómo puedo detener esto. La verdad que es este que me están dando. James, es duro, ¿eh? James, es duro. Sí, juega bien, juega bien. Se ve que juega bien, por supuesto. Y bueno, aquí vamos a... Estamos en una posición aquí un poquito inferior, pero tenemos la casita F4, que me ayuda mucho. Sí, bueno, está casi F4. Te voy diciendo, tengo a Uriel Olvera, que me está retando, yo creo, desde hace rato. Yo creo que se va a hacer el próximo. Bueno, Dama B4, hay que jugar siempre con la actividad, amenazando cosillas en F2. Y la torre en A1 también está indefensa. Quizás un torreador interesante. Y bueno, aquí Dama B4... Bueno, vamos a ir presionando, ¿no? Torre de 8. Me está jugando muy bien. Me está jugando muy bien. Vamos a... Todos juegan muy bien, yo hacer todo. Son durísimos aquí en nuestro... Sí. Esperando la transmisión para decir aquí... Voy con todo, ¿no? Tengo peón de menos, pero estratégicamente estoy bien. Vamos a asegurar toda la posición. Tengo todas las casillas negras. Todas las casillas negras para mí. Y vamos a comernos el peoncito que... Todo lo que me den, coge. Bueno, ¿no? Uf. De 4 para 2, 6, 4. Bueno, hay que comerse esto, ¿no? Vamos a comernos esto. Vamos a comernos esto. A ver. Y a cambiar Dama. Bueno, Dama... Cambiamos Dama. Pero no le conviene mucho al Blanco cambiar Dama en esta posición, ¿no? ¿Qué dices? Bueno, más o menos. Porque también el Rey está muy mal. Ya. Es decir, al final estoy bien. Es decir, si cambio Dama estoy bien. Pero si no cambio Dama también estoy bien. Entonces, ahí es dilema. Yo creo que no cambiar Dama es mejor todavía. Porque ese Rey de las Blancas está mal. El H8 y... Y ahora el alfil está muy bien aquí atacando, pero no está defendiendo. Ese es el problema. De que puede tener... Vamos a hacer un ataque doble, ¿no? A ver si no se da cuenta. Si no se da cuenta. No se da cuenta. No se da cuenta. Pero bueno, ya está en una posición ya difícil para él. Porque... Como te digo, si no cambiaba como no cambié Dama... El Rey va a estar mal. Ah, mira, me veo que me está siguiendo Junier Bacayao. También de Cuba, ¿no? El gran maestro. Le mando un saludo. Estaba siguiendo la partida. Y... Bueno, vamos... Está... Uriel Mexicano. Uriel Olvera. Ah, ok. Sí, está por ahí, por el chat también. Ok. Aquí, bueno, aquí están diciendo... Ajá. A ver, ¿a quién tienes de primero? Después de Uriel. De Uriel viene Federico Ang. De Argentina. Ok. Ok. Ok, perfecto. Sí, bueno, aquí estamos con un dragón acelerado. Aquí tengo que pensar cómo jugar. Si con Marossi o normal. Vamos a jugar normal. Vamos a jugar normal. ¿Qué te iba a decir, Yacer? Por aquí te estaban preguntando, los chicos que tienen mucha curiosidad, que qué piensas de la defensa francesa. ¿Vieron defensa francesa? Sí, es una línea de las más difíciles para comprender. Eso es algo importante que lo conozcan. Porque muchos dicen, no, vi un video de la defensa francesa y ahora lo voy a jugar. Tienen que tener cuidado porque para comprender es de las más complicadas. Hay que tener una fuerza de contragolpes muy buena y también conocer partidas clásicas y, bueno, estudiar bastante porque es una que no se aprende de una noche a la mañana. De hecho, por ejemplo, yo que he visto muchísimo, he jugado de todo contra la francesa. O sea, ni me atrevería a jugar una partida francesa yo con negra porque no es tan fácil dominarla, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, es muy interesante, por supuesto, es muy buena. Muy buena y si la comprendes bien y si la estudias bien, puede ganar muchas partidas. Así que, bueno. También están preguntando sobre la cerrada, ¿eh? Bueno, la cerrada es de mis preferidas contra la siciliana. De hecho, pueden ver mi base de datos de partidas y van a ver casi todas contra la siciliana cerrada. Tengo, bueno, bastante buen score con la cerrada. Me gusta bastante. Y me parece muy interesante. Me parece algo para el jugador, por ejemplo, de Naidus y eso le puede incomodar. Y sí, he tenido buenos resultados con la cerrada. Como le digo, mi preferida ahí contra la siciliana. He jugado muchísima y me ha dado muy buenos resultados. Claro. Y pueden ver mi parte de ahí, publicidad gratis, ¿no? Sí. Sí, de hecho, a todos los que quieran seguir a Yacer, pues pueden ir al link que les voy a colocar ahora en el chat sobre su página de Facebook y su página personal también para que lo sigan por allá. Que siempre estás muy activo, ¿no, Yacer? Ahora que estás haciendo bastante actividades a la siciliana. Sí, sobre todo, sobre todo, lo que más estoy es dando clases. Prácticamente me paso casi todo el día dando clases. Tengo bastantes alumnos, pero igual quien necesita información me puede escribir para las clases. Y es lo que, bueno, es más que estoy haciendo en estos tiempos. Claro. Pero bueno, también no dejo de jugar. Soy un entrenador activo, ¿no? No, no dejo de jugar porque al final también, también, bueno, también soy deportista y no soy entrenador. Claro, muy bien. Y bueno, vamos a seguir atacando aquí un poquito. Otra preguntita. ¿Tienes algún jugador favorito? Bueno, Marnos. Yo creo que yo admiro mucho a Marnos. Lo pongo desde el primer lugar de todos los tiempos por todo lo que ha hecho, ¿no? Es impresionante el nivel todavía que tiene. Es decir, lleva muchísimo tiempo en el mejor del mundo y sin discusión, ¿no? Sí. Bueno, aquí, bueno, casi me cuelgo algo. Estamos entreteniendo. Y que tenemos un usuario, ¿no? A mí tengo que colgarme algo, ¿no? No soy una máquina aquí. Entonces, sí, Marnos lo admiro mucho, ¿no? Y bueno, si tengo que darte un top 5, que yo creo que también yo lo puse en Facebook, pondría a Marnos de primero, Kasparo, a Fischer, Capablanca y Karkov. Sería mi top 5, ¿no? O sea, que actual es Karsen y del pasado sería Fischer. Fischer, bueno, sí, bueno, Kasparo de segundo, Fischer. Y bueno, Capablanca, segunda y de cuarto, por todo lo que, por el legado que ha dejado, ¿no? Es decir, es... O sea, que tú eres un cubano raro, ¿no? ¿Por qué raro? Gracias, gracias, pero ¿por qué? Todos los cubanos amamos a Capablanca, vivimos para Capablanca. Eso iba a decir yo también, ¿eh? No, a ver, soy realista, es decir, Capablanca ha sido uno de los jugadores que más legado ha dejado, ¿no? El estudio de Capablanca ha ayudado a muchísimos jugadores. Ha dejado, bueno, es decir, ha contribuido muchísimo en el ajedrez, incluso más que otros. Pero, es decir, no podemos ponernos de primero. Karsen ha dominado y está dominando como ningún otro, ¿no? Y más en una era tan difícil como la de ahora, ¿no? Que hay tantos jugadores tan competitivos y te encuentras niños prácticamente de 14, 15 años con un nivel espectacular que antes no veías eso y cómo ha subido el ajedrez. Por eso dominar en estos tiempos es mucho más complicado, por eso hay que poner a Marno de primer lugar. Y no solo eso, sino también que domine en todos los ritmos, ¿no? Es una cosa impresionante porque no solo es el mejor del mundo en clásica, es que en todo. Incluso estaba jugando un torneito de fútbol del Premier League. También está ganando, es decir, lo gana todo. Lo gana todo, ¿no? Y bueno, Casparo por todo lo que ha dominado, ¿no? Claro. Llevo más de 20 años dominando el ajedrez. Y bueno, y Fitcher que acabó con la Unión Soviética también, por supuesto. Pero, sí, yo soy un cubano realista, ¿no? No puedo, no puedo seguir. Y bueno, estamos aquí en un finalito que empecé a presionar aquí a las debilidades, ¿no? Es lo que debemos hacer. Siempre las torres activas. Y evitar, este Rey F2 es importante para evitar los contragos que también derribar. Y vamos aquí a darle un matecillo. Un matecillo que tengo mil formas de dar mate aquí. Es decir, H4, Rey por H4 y pongo una torre en G6. Pero bueno, H4 es mejor, ¿no? Dejadme de locura. Vamos a jugar tranquilos. Y contra la torre G6 podría haber hecho un torre C4, ¿no? Ahí para evitar la entrada de la torre. Sí, sí. Será mejor. Bueno, vamos a comernos la torre que hay hambre, ¿no? Hay hambre, sí. Acá en este canal somos hambrientes. Sí. Ay, ay. Ah, bueno. Son de los míos, entonces. Y bueno, aquí Uriel está corriendo por su vida. Pero bueno, jugó buena partida, ¿no? La apertura y medio juego fue excelente. Creo que se dejó hacer contra el F1 por F6. Debió haber hecho... A ver, si puedo poner un talor a Messi aquí. Es decir, vamos aquí a ayudar un poquito Uriel. Es decir, todo esto está perfecto. Aquí quizás es 6. Es una jugada... ¿En qué jugada, Jessen? Tienes que... Bueno, ese sí tengo caballo... Bueno, puede ser... Bueno, aquí el F1 de 5... Sí, el F1 de 5 para amenazar al F1 por F6. ¿Qué pasa? El F1 por F6 para hacer caballo de 5, que en ese tipo de casos, se debe capturar de peón en F6 para mantener la pareja al F1 y tratar de hacer un F5 y abrir línea. El problema de él fue capturar de alfile y yo hacerle caballo de 5, que igual, contra caballo de 5 tenía intermedia a F1 por D4 para evitar caballo por F6. No sé si me siguieron o... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Seguí en el tablero aquí. Ya. Ok, y sí. También me hizo B5, que aquí me colgué caballo por B5, que ganaba un peón limpiamente, tranquilamente, tomándome un cafecito aquí, me ganaba ese peón 5. Claro, es que está la clavada y se comería la torre de A8. Sí, sí, entonces aquí hice alfile por F6 y yo pensé que me había colgado alfile por D4, dama por D4 y dama por C2, pero después me di cuenta que tengo torre C1 y caballo C7 y le como la calidad. Y bueno, ok, entonces ese es el error. Ya esta posición estratégicamente está mal la blanca y aquí me vuelvo a colgar caballo por F5, es decir, aquí... No te lo quisiste comer ese peón. Sí, es que también me pongo buena onda, ¿no? No, no... Voy a comer los peoncitos y... Sí. Ok. Ok, vamos entonces a otro reto. Ok, perfecto. Federico... Ok, están preguntando algo, ya, un momentito, Yacer, están mandando saludos, Marcos Moreno, te saludan. Ah, sí, sí. Por ahí. Todos, es padre de un alumno. Cristóbal también, Cristóbal 98. Y además por aquí surgen algunas preguntas en el chat y es que ellos dicen que según ellos Capablanca es español, era español. Pero, pero no, ¿verdad? Eso ya está comprobado que no es así, chicos, no es así. Sí, esa va a ser la guerra de no acabar, ¿no? Claro. Pero, sí, bueno, aquí esto no me acuerdo mucho de la teoría, así que se va a dar gusto aquí Federico. Tengo una pregunta, Yacer, ¿qué pasa si se te olvida la teoría? O sea, si estás por ahí, ¿qué recomiendas? Bueno, yo trato de jugar lo más lógico, sin empezar ya a ver, a recordar y a recordar. No, trato de jugar lo más lógico aquí abriendo el centro, parece que Federico se la sabe toda. Aquí va a estar difícil esto, pero bueno. Te van a agarrar por ahí, ¿eh? Sí, Adel, no, tengo un poquito de miedo aquí en Roque, ay, Dios mío. Vamos a ver que es Federico. Bueno, ¿qué me estaba diciendo la teoría? Porque me está pasando ahora lo mismo. Bueno, aquí vamos a hacer el 6. Sí, cuando, es decir, cuando se me olvida o me hizo algo que no había visto, trato de jugar de forma lógica. Es decir, siempre debemos tratar de cumplir con los parámetros a la hora de desarrollar las piezas, ¿no? Y así, al final, uno juega de la mejor forma. Es decir, si tú desarrollas las piezas hacia la máxima actividad, es decir, lo más antiguo posible, por ejemplo, está en fila ahora, tenemos que desarrollarlo, en la torre después para E1. Es decir, también tampoco la Jerez es recordar teoría, recordar teoría, tampoco es así. De hecho, en mis clases trabajo más ese pensamiento que la memoria. Trabajo más en el razonamiento que la memoria. El trato de siempre mejorar eso, que si mejoras eso, ya la Jerez sigue siendo un poquito más fácil. Pero hoy en día es bastante difícil, ¿no? Con toda la teoría que hay, todas las preparaciones que hay, tanta información que tenemos, que piensas de eso. Sí, sí, bueno, a la hora, incluso cuando uno tiene un nivel un poco más alto, la teoría toma un papel muy importante. Bueno, pero en otros niveles, creo que, bueno, cuando yo tenía 2.300, estudiaba mucha teoría. Estudiaba mucha teoría y a veces no era tan necesario. No era tan necesario porque, es decir, perdía más bien en posiciones estratégicas y en finales, que debía haber me preparado mucho mejor en eso. Pero ya cuando uno tiene un nivel más parejo de gran maestro, sí la teoría puede ser un factor muy importante. Y la preparación antes de la partida también. O sea, la teoría. Entonces, aquí, bueno, aquí estoy presionando aquí a Federico, que no me está dando chance ninguno. ¡Muy bien! Sí, igual, si tienen teniendo preguntas, aquí en lo que voy jugando les respondo. Y si me cuelgo cosas, no importa, ¿de qué estamos aquí para divertirnos, no? Claro. Eso me recordó Yacer que hay un usuario que se llama Me Cuelgo Todo. Ah, ya. Bueno, él por lo menos es coherente, ¿no? Es más o menos, ya él sabe, ¿no? Ya está consciente y lo muestra orgulloso. Sí, ya, ya. ¿Se siente orgulloso de eso? ¿Está bien? Está bien. Bueno, ahora que le cambié el asfix de casillas negra, ahora va a tener problemas con el rey. Y tengo aquí un caballo. Que este caballo es, como se dice aquí, es un potro, pero potro, ¿no? Un gran potro. Un gran potro. Y vamos a empezar a atacar al rey. Es olvidarnos del peoncito, porque cuando estamos atacando, debemos olvidarnos de esos pequeños peoncitos. Y ahora, ¿cómo evita que entres, no? Sí, esa es la gran pregunta, ¿no? Pues tienes un caballo G6 por si un torre F8, ¿no? Y también pasa esto cuando la dama está fuera de juego. Es decir, la dama y la torre aquí no tienen coordinación ninguna con la defensa. Entonces, por eso el ataque sigue siendo un poco más, bueno, sigue siendo mucho más fuerte, ¿no? Y aquí, bueno, estoy pensando, y se descubra mejor que comence el alfix, pero es que somos el equipo hambriento, ¿no? Y a cierto, están haciendo una pregunta por aquí, Fercini, un gran fan de nosotras, dice, ¿qué método recomiendas para entrenar la táctica? Y agrega eso, que si los cinco círculos es un buen método. No sabemos si conoces eso, yo no lo conozco, pero ¿qué dirás tú por ahí? Los cinco círculos, no, conmigo también, sinceramente, tampoco sé, no sé en qué libro lo habrá visto, ¿no? Lo de los cinco círculos es como que te colocas unos ejercicios de táctica un poco simples. La primera vez que los haces, pues, le dedicas bastante tiempo, pero a resolverlos todos. Y los vuelves a repetir y los vuelves a repetir. Entonces, como que en el tiempo que lo hiciste la primera vez, pues, lo vas recortando. Y bueno, y al final, como que lo recuerdas perfectamente. Es un método ruso que está bastante chulo, pero a ver, ¿qué crees de él? ¿Qué método recomendarías para entrenar la táctica? Ok, bueno, primero, la entrenar la táctica es lo más fácil que hay para entrenar. Los aspectos estratégicos son los más complicados. Pero bueno, a la hora de entrenarlo, por ejemplo, yo trato de que mis alumnos todos los días vean un poco de táctica. Y a la hora de ver táctica, todos los días me gusta que vean por tema, ¿no? Que una semana o un tiempo determinado vean un tema en específico y después salten para otro tema cuando ya hayan visto bastante de ese tema. Y después, cuando vean todos los temas, hacer como un mix de varios ejercicios de diferentes temas. Y él tiene que hacer, y el jugador tiene que hacer los ejercicios y identificar el tema también. Pero sobre todo, hay cosas que con ver tácticas no se mejoran. Y es una de las cosas principales que trabajo yo, que es el arte del pensamiento. Es decir, pensar de la forma correcta en cada posición. Porque a veces, por ejemplo, a lo mejor les pasa, ¿no? Que ven, si están entrenando y ven todos los ejercicios. En la táctica ven todos los ejercicios del entrenamiento, pero ahora la partida no lo ven. Claro. Muchos alumnos me dicen eso. ¿Y qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Porque no están, no están, bueno, aquí no me están jugando. Tengo que andar a jugar, Torque. Está ahí en el chat y después... Ya, ya, ya. Ahí va. Ok. ¿Dónde iba? Ya se me olvidó dónde iba. Ah, ya. Que, bueno, que algunos jugadores lo ven todos los entrenamientos y en la partida no. Y es porque no están preparados, no están preparados, no tienen el orden que deben tener a la hora de calcular, a la hora de pensar. Sobre todo a la hora de pensar. Porque a la hora de entrenamiento tú sabes que juegan blancas y ganan, pero en la partida no vas a ver. Entonces, por eso necesitan tener el pensamiento, el orden que deben tener en el pensamiento debe ser bastante ordenado y específicamente ideal en ese tipo de posiciones. Por ejemplo, ¿cuándo debemos calcular? Para hacerlo más específico, ¿no? Hay muchos jugadores que cometen el error de que, por ejemplo, en esta posición están calculando el Roque, B5, H4, F3 o calculan miles de jugados. Y esto es un error. Ahora, aquí, como no hay amenazas, en la posición no se debe calcular. Esto aquí es prácticamente pura estrategia de mejorar las piezas. ¿Qué debo hacer con mis piezas? ¿Qué me está amenazando él? Aquí sí debes calcular. Porque aquí estás comiendo el D6, te está haciendo B4. Entonces, aquí sí debes calcular porque hay amenazas. Entonces, es decir, aquí puede ser la F3 por D6 y puede ser buena, pero soy un poquito más sólido, ¿no? Voy a sostener este peón de cuadro, que es muy importante, y cambiar un poquito de pieza, ¿no? Cambiar un poquito de pieza. Entonces, debemos calcular cuando existan amenazas en el tablero. Y esto a veces es el error que cometen muchos. Que calculan en cualquier posición, empiezan a calcular y se desorientan y están calculando por gusto, ¿no? Hay posiciones tranquilas que no hace falta calcular. Y cuando son las posiciones que hay muchas amenazas, lo que debemos calcular solamente, ojo con esto porque muchos tienen ese error. Solamente debemos calcular los ataques y avances míos y de rival. Es decir, no podemos calcular... Bueno, en esta posición casi no tengo que... O sea, aquí no podemos calcular con blancas una jugada de retroceso, por ejemplo. Claro. Siempre debemos calcular las jugadas de avance o de ataque. Por ejemplo, dama de 8, que es esta la que voy a hacer. O de caballo por el 6 y demás. Entonces, eso nos va a hacer el cálculo un poquito más restringido y podemos calcular más variantes. Porque si empezamos a calcular muchas jugadas, nos vamos a agotar, ¿no? Claro. No somos máquinas. Las máquinas sí pueden calcular hasta aquí, rey P1. Es decir, pero nosotros no tenemos esa capacidad para calcular todas las jugadas posibles en el tablero. Claro. Eso es lo curioso del ajedrez, ¿no? Que hay personas como que se enfocan solamente a jugar o a entrenar o a estudiar. Y es como que son pequeñas habilidades que hay que desarrollar para poder mejorar, ¿no? No es solamente una, sino como que la unión de todas. Exacto. Claro. Sí, exacto. Hay que... Las dos cosas son importantes en el ajedrez. Es decir, necesitamos entrenar y jugar. Las dos cosas. Vale. Y aquí Gerard te pregunta que desde tu punto de vista, ¿qué etapa de la partida consideras que es la más compleja y es a la que más has dedicado a estudios? O sea, ¿cuál de las etapas de la partida es más compleja y a cuál has dedicado más estudios? Ok, bueno, lo más complejo... Bueno, es... Es complicada la pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, todas las partes son complejas, pero... Pero, por ejemplo, te lo voy a responder de esta forma. La más difícil para estudiar, la más difícil para mejorar es la parte estratégica y finales. Y la más fácil es el cálculo y apertura, que más bien es memorizar o quizás, bueno, aprender alguna línea y demás. La apertura es mucho más fácil para mejorar. Pero el aspecto más difícil para mejorar es ese que te digo, es los finales y la estrategia. Es lo que siempre recomiendo que trabajen con algún entrenador y eso, porque no es, por ejemplo, no es un error que tienen muchos. Es, tengo el último libro de, no sé, los 100 finales que debemos conocer. Bueno, tengo el último libro, ya, me lo voy a estudiar. Se lo estudian, pero no aprenden nada. Y esto es algo que pasa muy seguido. Pasa muy seguido, pero porque no lo estudian la forma que deben estudiarlo. Es decir, necesitan comprender lo que están viendo. Comprender lo que están... A la hora de estudiar táctica, empieza a resolver táctica y no tanto la comprensión, sino el manejo de pensar bastante enjuadas y eso es más fácil. De, bueno, de mejorar ello. Ok, ya sé. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuántas horas al día entrenas? Ok, sí, esa es la pregunta del millón, ¿no? Y aquí seguramente tu mamá está por ahí diciendo, ay, ya sé, eso no es así. Ay, ya sé, es una cantidad de mentira que tú dices en vivo. No, a ver, te voy a ser claro. Te voy a decir, a ver, eso de... ¿A quién me está jugando? Harold, juega, Harold, vamos. Ok, bueno, eso de que el gran maestro, o bueno, gran maestro como tal, tiene que entrenar 5 horas al día, 6 horas al día, 8, 10 horas. O sea, eso es más bien un mito, ¿no? Porque, es decir, yo a veces entreno eso, hay días que entreno eso, pero no todos los días. Voy a retar a otro porque no me... Claro, está bien, dale. Por ahí está Chevar esperándose mucho rato, no sé si es su turno por ahí. ¿Quién es Chevar? Chevar, sí. Géminis, algo así es. Ah, ya, ya, muy gemina. Géminis. Saga de Géminis. Sí, yo soy gemina mía, sí. Ahí va, estaba emocionado por jugar contigo, estaba diciendo mucho en el chat que cuándo le tocaba. No, ya, ya, entonces, ¿qué le hago aquí, Vanessa, o Coral? ¿Qué línea le hago? A ver, tú eres blanco. Ah, ya hizo, ya hizo, caballo. Sí, ya vi. Caballo que sé. Bueno, me decía otro posto aquí, no tengo mucho, ok. Que jugar, bueno, vamos a ver cómo está Géminis. Géminis 24.05. Entonces, ¿me estaban haciendo alguna pregunta? No, todavía no. Todavía no, tranquilo, agarra aire. Igual yo estaba escuchando por ahí que decías que era un mito eso de que los gran maestros tendrían que estudiar 8 o 6 horas diarias. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, sí, bueno, yo entreno cuando estoy con ganas de entrenar. Esto a veces tú dices, bueno, yo estoy loco que está diciendo. Pero, pero es verdad, ¿no? Bueno, pues, al principio, sí, bueno, cuando llevas mucho tiempo sin entrenar, sí casi tienes que hacerlo como compromiso, ¿no? Pero ya cuando estás adaptado a entrenar, es importante que lo hagas cuando tengas ganas. Y también digo esto cuando también uno está jugando. Bueno, es importante, yo siempre les digo a los alumnos, no jueguen por jugar, jueguen cuando tienen ganas, ¿sí? Es decir, tómanse un bañito, relajado, y ahí empiecen a jugar, tómanse un cafecito. No sé si les gusta el café cubano. No, no he probado todavía. Ah, ok, ok, ok. No, pero es verdad, porque también a veces pasa que jugamos cinco o, bueno, cinco horas jugando, o tres horas o dos horas jugando, y ya a un momento estamos jugando por jugar. Ya estamos haciendo cualquier jugada y eso no nos está ayudando para nada, ¿no? Y eso también pasa en el entrenamiento. A veces entrenamos una hora súper bien y ya la otra hora lo que estamos haciendo es perder el tiempo. Ya, ¿y cuáles son tus próximos proyectos en el ajedrez? Bueno, quiero llegar a 2600, que estuve cerca, estuve en 2590. Quiero llegar a 2600, pero, bueno, sin apuro. Trato de no tomármelo tan así y tratar de siempre mejorar un poquito y, bueno, ser un poquito mejor todos los días, ¿no? Vamos aquí a contraatacar, que me están atacando. Lo que Coral aquí me está preguntando, me están metiendo un ataque brutal. Vamos a cerrar, porque... Bueno, ahí... Sí. A ver. ¿Qué recomiendas para defenderte, Yacer? ¿Qué hay que hacer cuando nos estamos defendiendo? Que te hemos visto aquí puro defendiéndote y después, cuando se descuidan, es que... ¡Uuuh! Sí, bueno, cuando nos están atacando, debemos hacer... Bueno, varias cosas. Una puede ser cambiar pieza, que siempre es importante para disminuir el ataque del rival. Y otra es buscar contragolpe abriendo la posición en el centro. Es decir, una ruptura central para buscando contragolpe. Pero aquí estoy pensando si me puedo comer ese caballito, que se ve apetitoso. Pero me comen aquí en G6. Y tengo un Torre F4. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Porque esto es para divertirse. Si me da mate, me dieron mate. Y ya ustedes se ríen un poquito. Sobre todo eso, ¿eh? Sí, claro. Esto es para divertirse. Lo dijimos de un inicio, que nos vamos a divertir. Ahora, lo que no dijimos era que conmigo, ¿no? No, no habíamos dicho eso justamente. Claro, esta jugada que me hizo no es tan buena. Aquí siempre, cuando estamos atacando, debemos abrir la posición. Al hacerme peón por, es verdad que tiene un peón en séptimo, pero yo hago aquí esta jugada. Y ahora el peón me ayuda a la defensa. Entonces, debió haberme capturado de torre y hacerme un Torre H5 y abrir un poco la posición. Y bueno, aquí le voy a hacer una jugadita un poco mañosa. Mañosa. No digas el por qué, ¿eh? A ver si cae. No, solo para activarme. Bueno, vamos a ver si me dejo comer. ¿Estás viendo la transmisión o no? Sí, sí está viendo. ¿Ya tengo miedo, no? A ver, a ver. Hay una pregunta muy interesante por ahí, Yacer. Sí. Preguntan, ¿cuál ha sido la partida que más alegría y frustración te ha dejado? Difícil, ¿no? Difícil, difícil. Porque he tenido muchas de las dos cosas, ¿no? Bueno, a ver. Últimamente, de las últimas así, porque sí he tenido muchas. De las frustraciones así más grandes. Bueno, aquí gané. Vamos a retar otro y les comenté. Ah, mira, me estaba retando Gascón. Ahí lo voy a... Gascón sí se está viendo también las transmisiones, ¿eh? Pendiente de quién invitamos para retarlo. Sí, sí. Vamos aquí. Fercini. Ok, entonces, de las frustraciones, por ejemplo, yo al momento cuando pasan, sí, es verdad, es bastante frustrado, pero uno aprende muchísimo. A veces esto parece un, no sé, algo publicado en Facebook, pero no, es verdad, uno aprende mucho y trata de mejorar en eso, ¿no? Por ejemplo, el último nacional, el campeonato nacional, estaba en primer lugar en la última ronda y me tocaba con Albornoz y con tabla que ganaba el torneo. Tenía que hacer tabla, iba con negra. Era una presión mucho más fuerte para mí y, bueno, perdí la partida, fue desastroso. Y, por suerte, me sentí bastante mal porque con una tabla ya ganaba el torneo. Un año con completo preparación para tratar de ser campeón nacional, que había jugado un torneo azul y perdí la última ronda y perdí el torneo. Y algo parecido me pasó, pero en la penúltima ronda del campeonato anterior. Pierdo la penúltima ronda con ganadísimo, ganadísimo y se me va también el campeonato nacional. Pero al principio sí duele mucho, ¿no? Claro. Pero es verdad que uno aprende porque uno tiene que tratar de tomarse un poco más relajado las cosas y ese tipo de momentos uno trata de no presionarse, que al final uno lo dice muy sencillo, pero no es tan fácil. Pero va a haber muchas oportunidades en la vida. Es lo importante siempre tener claro, ¿no? Que no se va a ser la única y tratar de estar más preparado, sobre todo psicológicamente, porque yo ejercísticamente me sentía muy bien preparado, pero psicológicamente había que estar mejor preparado para ese momento, ¿no? Claro. Y esto pasa no solo en ajedrez, pasa en todo deporte. Ya. ¿Y esto no crees que va a dar un poco de la mano, esto de la psicología, el entrenamiento? Sí, sí, claro, claro. No, no, por supuesto. Es que todo, el ajedrez por supuesto es mucho más, porque todo es mental, ¿no? Es decir, te sientes mal por alguna cosita y puede ser que afecte tu ajedrez. Puede ser, no, afecta tu ajedrez. Ya. Sí, por ejemplo, la mínima cosa. Tienes problemas con tu pareja y te va a afectar. Claro. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Está viendo la transmisión? Sí, sí, mira, este es nuestro pan número uno, ¿eh? ¡Tarcini! Sí. Ah, súper bien. Entonces le mando saludos. Sigan viendo la transmisión, que esto... Está candela, ¿no? Sí, sí, sí. Esto está grande. Bueno, aquí nos vamos a comernos un pedoncito. A ver si me comen la dama o no. Ok. Este, otra pregunta. ¿Qué tal tu experiencia en las Olimpiadas? Bueno, he ido a una, solo he ido a una sola, que fue la vez pasada, y me fue más o menos. Es decir, no perdí ninguna partida, pero debí haber ganado algunas que no pude ganar. Así que, más o menos, ni mal, ni tan bien. Ok. Pero la Olimpiada es algo, pero yo diría que es lo más bonito que tiene, el torneo más bonito, ¿no? Bueno, que ahora debe, bueno, saber, y debe hablar de lo mismo, ¿no? Que es algo muy, muy bonito. Que todo el sueño de cada vez, bueno, del mío, de niño, era participar en una. Porque es algo muy, muy, muy bonito. Claro, es que, creo que es el torneo más importante para todos los deportistas. Y, bueno, representar a tu país en un torneo de tal magnitud, pues, claro que. Pero, bueno, en el ajedrez sí estuve viendo que le fue un poco mal a lo que tenía acostumbrado Cuba. Pero, ¿te gustó la experiencia esta de ver a todos los países? ¿Qué fue lo que más te gustó? A ver. Bueno, no, sí, eso, exacto, la experiencia de todos los países. ¿Eh? ¿Me quieren comer la dama aquí? La experiencia... Uf, se colpó aquí algo. Bueno, sí, sobre todo eso. Es decir, ver a todos los países, ver a muchos jugadores de la élite representando a su país. Es un torneo distinto completamente. Es decir, no juegas tú solo. Juega con todo el equipo. Esto a veces... Es decir, no estás jugando tu partida. Aquí vamos a ver si le puedo dar mate. No estás jugando solo tu partida. Estás jugando el equipo, que es un torneo completamente diferente. Que tienes que ver cómo está tu equipo. En base a eso, jugar tú. Es decir, si tu equipo está perdiendo, no puedes aceptarla. Tienes que tratar de jugar a ganar o arriesgar lo más que puedas. Por eso la diferencia es a otro torneo. Si estoy en una posición inferior en otro torneo, pues todo lo está bien. Aquí no. Si estoy inferior y mi equipo está mal, debo tratar de buscar la victoria. ¿Y aquí qué está haciendo Ferchini? No sé, y ya mate, ¿no? Tenía una forma de salvarse y creo que ya hay mate. Sí, pero bueno. Sí, tuvo un cortocircuito. ¿Qué pasa acá? Literal. Literal, amiga. Y a ser, ¿y en las Olimpiadas jugaste contra algún jugador muy fuerte? ¿O cuál ha sido el jugador más fuerte con el que has jugado? A ver. Sí, bueno. Bueno, Gascon va a jugar una partida con otro y la próxima va a ser con Gascon. Vale. Así que si Gascon está en la transmisión, que la próxima va a ser con él. Jugador que he jugado muchísimas con él aquí en Liches. Jugador muy bueno, muy fuerte. Sí, bueno, respondiendo a la pregunta, la... A ver, creo que el jugador más fuerte que le he ganado y fue un momento incluso fuerte y momento clave, muy importante, fue en uno de los torneos más fuertes que he jugado, abierto, que fue el World Open, que se juega en Filadelfia, que es el, yo creo que es de los abiertos más fuertes del mundo. Yo tenía más o menos el mismo de lo que tengo ahora, 25-70 más o menos, que no voy a tratar la otra. Ah, ya. Tenía 25-70 más o menos, el mismo de lo que tengo ahora, y era el 25 en el ranking. Es decir, un abierto durísimo. Y ahí le gané a varios jugadores, ¿no? Pero le gané, creo, un momento importante a Ilya Nizhny, creo que se pronuncie así, que es un gran maestro de casi 2.700. Jugador muy bueno. Y fue una penúltima ronda. Y me tocó la última, y en la última ronda, en ese abierto tan fuerte, iba en segundo lugar empatado. Si ganaba, quedaba, ganaba el torneo. Y el torneo era 20.000 dólares. Es decir, el torneo, los premios no estaban mal. Para un cafecito no estaban mal. ¿Qué torneo hay que no escuché? El World Open, que se juega en Filadelfia. Y bueno, me tocó el pareo más difícil. Me tocó el primero del ranking, que era... No cuento ahora cómo se llama. Bueno, fue el primero del ranking, 2.700 y algo. Y perdí la partida, pero bueno. Pero bueno, la experiencia estuvo muy bien. Y bueno, también contar que yo estaba en la segunda mesa. Y en la primera mesa estaba Fidel Corrales, que también había jugado un súper torneo. Y estaba con Jeffrey Sion. ¡Uh, duro! Entonces estábamos los dos cubanos ahí, en la primera y segunda mesa. Fue algo bastante bonito. Que los dos perdimos, pero bueno. Fue bonita la experiencia. Pero bueno, sí. Mira, ya sea, la próxima, dicen por ahí que hay un chico que está esperándote hace mucho, mucho rato. Si puedes jugarle a Andrés Gascón. Sí, que me disculpe. Es que a veces no veo el orden con que me lo envían. Pero si la próxima va a ser con él, entonces Gascón, que me disculpe un poco ahí. Sí, se llama HAL22. No pasa nada. HAL22 en 2020. H. No lo veo aquí, dile que me lo reto otra vez. Ok, a ver. ¿Qué están diciendo por el chat? ¿Qué estoy viendo aquí? ¿Qué están diciendo? Algo de... El gran... No lo puedo pronunciar. No sé qué es eso. Juanisa, ¿cómo se dice eso? ¿Dónde? El gran... ¿Qué dice? Y la nixnix. La nixnix. No sé si estoy pronunciando bien, ¿eh? Algún jugador. La gran promesa de los años 2010. Oye, no, no... Sí, y la nixnix. Sí, porque él es un... Muy joven. Él. Ok, hablando de joven aquí. Este joven. Vamos a cambiar de esto. No sé si sea tan bueno. Y bueno, traté de comer la quinta y cuatro. Vale. Ahí le dije que te volviera a retar, Yacel, así que seguro te va a llegar. Se llama AL, H-A-L-E-2-M-I-T. Sí, el próximo va a ser él. Así que a Gascón... Mira, se quitó otra vez el reto. Dile que me rete que el próximo va a ser él. Vale. Vale. Y a Gascón, pues, tiene que ser a un minuto, ¿no? A un minuto, sí. Sí, más entretenido, sí. Te conste que cuando yo empiezo a jugar un minuto, las primeras partidas son desastrosas. Es decir, pierdo las primeras partidas siempre que las pierdo. Ah, muy bien, Vanessa. Ya fue la tercera, pero me imagino que a todo el mundo le pasa igual, ¿no? Porque uno empieza a agarrar el ritmo, como tiene que jugar bastante rápido, uno empieza a agarrar el ritmo ya después, ¿no? Bueno, vamos a ver si se come... Ah, dejo un caballo en el aire. Yacel, una pregunta. ¿Cuántas partidas tienes que jugar para agarrar el ritmo? Pregunto porque yo nunca agarro el ritmo. O sea... Yo siempre pierdo, o sea... Buena, buena pregunta, buena pregunta. Buena pregunta esa. Bueno, yo creo que cada quien es diferente, ¿no? Yo creo que yo más o menos a partir de la tercera, cuarta, empiezo a agarrar el ritmo. Y empiezo a jugar un poquito mejor. No tanto, pero un poquito mejor ya, por lo menos. No pierdo buen tiempo. Vale, ya sé que no te vuelvo a retar, entonces. Bueno, vamos a ver si esta funciona. Creo que sí. Sí. Bueno, ahí te comes algo, ¿no? Sí, ¿no? Y como está la vida, vamos a ver si me puedo comer algo más. Oh, Dios. Ey, se rindió. Recuerda, tienes que darle a aceptar a HALL2020. Sí, si no, nos dice varias cosas ahí por... Pues ya, sí está muy triste porque... Está muy triste. Sí, y les voy a recordar a todos los que nos están viendo por Twitch, por Facebook, por YouTube, Vayan a seguirnos, síganos por Twitch, que vamos a seguir en estas actividades, aprendiendo un montón, estos invitados espectaculares que traemos al yacer que tenemos hoy por acá. Así que, síganos. Sí, no, no, se los recomiendo, no solo por las partidas desastrosas que estoy haciendo yo, pero los comentarios de ustedes son muy buenos. Los comentarios de ustedes son muy buenos y las preguntas son importantes, que hay mucho... En la red, de por sí, hay mucha información y a veces demasiada información se atura un poco y hace falta eso mismo que están haciendo ustedes, ¿no? Preguntar cada cosa así detalladamente para, a lo mejor, esas dudas, salir de esas dudas, ¿no? Claro, mira, ya se te quiero decir algo. Porque hay muchos libros, mira, hay libros que nos dicen una cosa, otros nos dicen otra cosa. Claro. Y eso que están haciendo ustedes está perfecto. Bueno, muchas gracias. Te quería decir que en Twitch se nos acaba de seguir a alguien que se llama HolaJaser. Ese es su usuario, HolaJaser. Así que, bueno, supongo que quería que te dijera, ¿no? Sí, sí, no, súper, ¿no? ¿Has inspirado a alguien para que se cree un usuario con tu nombre? Sí, sí, hasta súper. Y también es para decir... HolaJaser. HolaJaser. Soy jaser. HolaJaser, ¿no? Sí. Sí, exacto. Yaser, también están preguntando algo muy... Personal. Sí, están preguntando que si tú sabes bailar, la macarena. La macarena, específicamente, ¿no? Sí, la macarena. A ver, me gusta, me gusta mucho bailar. Es decir, tengo un... Me gusta mucho bailar. Es decir, incluso cuando te estoy jugando estoy... A veces pongo música y me ayuda, no sé si a ustedes les pasa cual. Me pasa, mil, totalmente, en todas las partidas. Bueno, Vanessa quería poner Bad Bunny, pero yo le dije, no, no, Vanessa, mejor no. Yo le quité la idea, le quité la idea, pero bueno, salió como el mejor compositor del año, así que hay que ponerlo. Me censuraron, me censuraron aquí mismo. ¿Qué te iba a decir? La macarena, específicamente... No, no, bailo bien. Me defiendo. ¿Pero sabes cuál es? Sí, claro, uno va a saber cuál es la macarena. ¿Tú sabes cuál es la macarena? No sé, tendrías que recordar. Ya, me tendrían que recordar. Es que no recuerdo muy bien cuál es ese baile. Yo te la cantara, pero creo que cerrarían la transmisión aquí. Ahora hay otro. ¿Cómo está Yaser? Acaban de crear un usuario. Sí, ¿cómo está Yaser? Así se llama el usuario. Divino. Super, super. Divino, divino. No, pues yo bien. Ya le respondí. Mira, te preguntan aquí que qué música recomiendas para entrenar. Bueno, yo creo que... Bueno, la que te guste y que no sea tan loca, ¿no? Ah, conozco a decirte loca. Sí. Bueno, yo conozco un gran maestro de nivel alto. No voy a mencionar el nombre. Claro. Amigo mío que estudia con reggaetón. Y empiezo ahí y dejo el secado. Está buena esa. La voy a tratar de implementar. Cuando empiezo a entrenar, bueno, el reggaetón. No, yo cada rato lo pongo a un minuto, el reggaetón. Cada rato lo pongo a un minuto. Que debí haberlo puesto contigo. Quizá para la próxima. Para la próxima. Sí, no, dicen que reggaetón es muy bueno, sobre todo cuando estás haciendo cosas en la casa, ¿no? Que estás barriendo, que estás... No sé, uno empieza a barrer ahí con swing, ¿no? Claro, sí, con ganas. Le ponen ganas a la tarea. Y eso me recordó a que ayer Vanessa comentando como que venías tal, preguntaron que si sabías bailar y Vanessa dijo, no, es que para tú no ser cubano, tú naces y ya estás bailando salsa. Esa es mi teoría, ya sé qué dicen. Bueno, bueno, conozco muchos que... A ver, yo tampoco soy un bailador, de que tú digas, no, la eminencia, no, aquí profesional. Claro que no, ¿no? Pero sobre todo uno lo que hace es defenderse ahí, más o menos ahí lo que puede ir. Pero bueno, sobre todo no soy de esas personas que van a una fiesta y se quedan sentados. Eso sí, no. Yo sí, yo lo detesto. Eso nunca. Y eso nunca, eso nunca. Me defiendo, es decir, bailo malísimo, pero por lo menos lo hago, ¿no? Ya, está bien. Entonces, como yo en el ajedrez, ¿no? Bueno, vamos a cambiar las damas, que estamos en un final aquí de rey peón. Bueno, cambiar las damas o dejármelo. Bueno, ahora la partida es muy interesante. Creo que... Sí, te colgaste un peón en E5. Debiste haber hecho caballo de F3 defendiendo ese peón. Sí, el peón en E5 y el final también te colgaste peón de F3. Es decir, hay que ver un poquito de táctica ahí. Pero por lo demás, estratégicamente bien ahí. Ok, dile a Gascón que un minuto, ¿no? Para divertirnos un poco. Vale, Gascón, si estás escuchando, reta a Yacera un minuto. Por ahí debe de... Sí, para divertirnos un poco. A ver... Sí, ahora... ¿Ya te envió? Ya lo quito para enviármelo. Ok, ya un minuto. Bueno, esto es... Vamos a hacer preguntitas a Yacera para que... Sí, sí, sí. Sí, sí, tú ustedes pregunten. Bueno, me volví a retar a 3 más 2, Gascón. No sé si aceptarlo, sí. ¿A cuánto envió? A 3 más 2 igual. Vale, sí, acepta. Bueno, ya... Si quieres. Ok. Bueno, aquí... Vamos a guardarlo con Rai, tranquilo. Ya va, ya vengo, chicos. Vale. Yacera, te preguntaba Alberto, la partida pasada, si Dama B8 no daba continuo. Dama B8, jaque. Igual no sé si ya te acabas de... Ah, era mejor, pero... Es decir, RG7, Dama E5, jaque. Y puedo hacer una jugada como RH6, porque no tiene la casilla... Bueno, RH6 tiene Dama H2. Bueno, a ver... Sí, es decir, a lo mejor no das continuo. Dama H2, RG5, pero era mucho mejor. Era mucho mejor y debí incluso evitarlo. Es decir, tengo una posición tan dominante, lo tengo todo en la posición, debí evitar ese tipo de hackers, ¿no? Ya. Qué bueno que te acuerdes todavía mientras estás jugando una partida con otro maestro tranqui ahí, comentando las partidas. Qué buena memoria. Sí, esto es pasarla bien. Aquí no importa si uno pierde o gana. Aquí tratar de aprender un poco y pasarla bien, sobre todo. Aquí el maestro Gascon me está jugando bastante, bueno, por supuesto, bastante bien, bastante teórico. Vamos aquí a rocarnos corto, tranquilamente. Entonces, ya hacer das clases y das clases a personas ¿de qué nivel? De todos los niveles. ¿Y qué le recomiendas a una persona que acaba de empezar a jugar? Un consejo. Bueno, sí, tengo personas que no son de cero, cero nivel, pero sí más o menos no tienen un nivel tan bueno. Más o menos desarrollan las piezas, activan mejoras las piezas y mueven bien las piezas, pero faltan muchos conceptos. Y hay algunas cosas bases que es la por la que yo empiezo. Es decir, por ejemplo, yo pongo el conocimiento, yo lo pongo en un tablero ajedrez. Vamos a ponerlo así ahora. Es decir, a lo mejor en los conocimientos, él tiene los conocimientos de A8, D8, F8, pero le falta, y tiene conocimiento en B4, G4, le faltan algunas bases. Es decir, le faltan algunas casillitas ahí que hay que mejorar, por ejemplo, no se preguntan o no lo hacen bien, ¿qué me está amenazando el rival? Y eso es una cosa muy básica que muchos jugadores cometen errores en eso, porque solo ven las piezas de él y no ven las piezas del rival. Siempre tiene que estar preparado y preguntarse, ¿qué me está amenazando el rival? Recuerden que hay un rival enfrente que va a tratar de hacer la mejor jugada y también va a tratar de hacer jugadas molestas, ataques. Por eso, ese tipo de cosas, trato de trabajar siempre con ellos y también tratar de siempre que sean fuertes en el aspecto de la táctica, pero que tengan el pensamiento bien, sobre todo en el orden. Ya lo hablamos anteriormente, de que muchos en ese aspecto de que piensan jugada al azar, no, es decir, tienen esos errores. Tienen que piensan jugada al azar, pero no piensan con un orden que es el que va. Ya volvemos. Y entonces, más que todo es eso. Sobre todo, por ejemplo, yo hago primero un análisis, porque yo puedo hablar de forma general, pero siempre se hace un análisis de cada jugador en específico para, bueno, detectar lo que tenga bien y mal. Y en base a eso se hace el plan de entrenamiento, ¿no? Claro, sí. Aquí estamos en una posición un poquito mejor, pero tampoco nada grave. Vamos a cambiar un poco de pieza. Te están preguntando algo también personal en el chat, y es que si sabes cantar. Bueno, ¿qué te iba a decir? Yo creo que si yo empiezo a cantar aquí, no, no cierran todo esto. Yo creo que ya se acaba la permisión. Sí, cantando, sí, la verdad que, vamos a decirlo, que no soy ni muy bueno y bastante malo. Tienes como 2000 de elo cantando, algo así, o 1800, ¿qué dices? Un respeto para esa gente que tiene 2000 de elo y 2800. Sí, un respeto para esa gente, por favor, porque yo creo que no llevo a eso, no llevo a eso. Ya, ya, ok, ya entendimos el punto, entonces. Pero, bueno, soy una persona bastante divertida que, por lo menos lo intento, ¿no? Que eso vale también, porque también hay que intentarlo, ¿no? Bien, y a ver, ¿qué nos puedes decir de la partida por ahí que estás jugando con Gascon? Bueno, la partida es difícil, la partida es difícil porque, bueno, juega súper bien, ¿no? Esto es una posición final que creo que está más, bueno, compensado. No sé si me estoy escapando de algo, pero, bueno, estoy bastante activo cuando me coma en D5. Creo que en D6 me parece que fue una jugada buena, parece, no lo puedo ver todo. Y estoy capturando en D5 y la cosa va a ser ganar actividad con mis torres de A8 y F8. Es decir, si me coma en B7, voy a hacer torre B8 con la de F. No sé si Acom me está viendo la transmisión, por favor, que no... Sí, sí la está viendo. Y empezar a... No, no, pero no tiene nada que ver, que también está calculando lo mismo, ¿no? Y empezar a atacar los peones de D5. Así que, bueno, una partida interesante aquí, torre F8. Yo creo que viene a ser torre D7. Y yo tengo que hacer torre D8 única. Creo. Ok, comió. Sí, no sé si se me está escapando algo. Yo creo que aquí tengo ventaja si no se me escapa nada. Bueno, ahora te estás comiendo el D5, ¿no? O hay algo... Sí, yo a veces tengo una espesa de rey más centralizado. Claro, quiero hacer torre C6, pero igual tengo una posición un poco mejor. Vamos a ver aquí, yo creo. Sí, la A4 de D5, torre C6, rey E6, torre por A6. Sí, esta posición es ventaja. Ventaja negra. No es tan fácil, pero es ventaja. Por ahí te mandan ánimo, Yacer, Alex Pedroso. Te dicen, vamos, Yacer, te pone. Gracias, gracias. Y me hace falta. Vamos a seguir presionando, ¿no? Además, tiene mucha ventaja de tiempo. Estoy viendo acá. Pero bueno, es con incremento, no es tampoco... Pero bueno, sí. Yo creo que torre C6 fue mala, creo. Fue un caballo de T3, creo, ¿no? Uh, claro. ¿Y quién promociona al caballito? Sí. Hicieron un clip, déjame verla. ¿Cómo es un clip? Un clip es como cuando agarran un momento destacado de la transmisión y hacen un video corto para que nosotras podamos verlo después de lo que les gustó en la transmisión. Eso lo hacen mucho. Buena partida, ¿eh? Ah, ok, ok. Ganaste, ¿no? Sí, sí. Sí, buena partida, ¿eh? Buena partida. Estuvo muy buena, sobre todo el final. Pero bueno, tenía poco tiempo, por eso se equivocó. Y debió haber sido tabla. ¿Qué te parece si jugamos las tres últimas? Vale, vale. Eh, justo hoy creo que se dio lo de jugar normalmente, ¿no? ¿Quieres cambiar, si quieres cambiarlo? ¿A retos locos? No sé, ¿qué dicen nuestros amigos ahí que nos están viendo? ¿Jugamos otra cosa? ¿Crazy House? ¿O... ¡Oh! Sí, sí, sí. Retos, retos locos. Vamos a ver. ¿Cuáles son los juegos que hay? ¿Has jugado qué cosas, Joseph? He jugado de todo. Hace todo, de todo en esta vida. Vamos a ver. Oye, dice Maco, que quiere jugar contigo, que está esperando hace rato una partida normal y después hacemos las dos últimas Crazy House, si quieres. ¿Cuáles, Macos? ¿Cómo se llama? Se llama Macorino 10, Macorino 10. Sí. No, pero aquí no está. Ah, a ver. Marco Dess. Sí, ese es. Marco Dess. Ese es. Sí. Ok, entonces, nuestro amigo no sabe dónde es. Ok. Y los dos primeros que envíen retos locos, Yacer, pues va a jugar esas dos últimas partidas. Envíen Horde. Envíen partidas de Horde, por favor. Esas son mis favoritas. Horde. Igual yo tengo preparado para cuando Yacer se quiera lanzar a un Crazy House, cuando alguien lo invite, tengo preparada ahí las piezas para mostrar. Así que envíen los retos locos. ¿Te gusta mucho jugar ya? ¿Hacer otras modalidades de Horde? Bueno, se dice que todos los grandes maestros están locos, ¿no? Lo que da aquí una locura. Hay alguien con su locura, ¿no? Bueno, pero nada, sí, sí, yo, por ejemplo, a eso, aquí en Cuba, se le llama doble play. ¿A cuál? No sé si en Venezuela, ¿cómo se le llama? Pasapiezas. Ah, eso, sí, el pasapiezas. ¿Cómo se llama? Pasapiezas, ¿no? Pasapiezas, sí. Ah, ya. Aquí en Cuba se le llama doble play. Y cuando yo jugaba los torneos, bueno, aquí en Cuba, que nos pasábamos madrugada esperando, no sé, a lo mejor el camión que venga o demás. Nos pasábamos madrugada jugando doble, bueno, pasapiezas entre nosotros. Y era locura eso, locura. Y nos divertíamos bastante. Es muy divertido. Así que tengo bastante experiencia en eso. Muy bien. ¿Y se fue? Tengo esta teoría, tengo esta teoría, cuidado. ¡Ah, en serio! ¡Ey! ¿Cómo es? Yo tengo una teoría, nunca te dejes comer el peón de F ni el de C. Ah, ya. Ah, me quitaste la teoría mía. ¡Ah, mira! ¿Te la robé? Oye, increíble, esa valesa siempre está en un paso delante de mí. Me quitaste, ya. Mi idea, ya me la quitaste. Ya sé, iba a darnos clase y de repente, ¡ay, Dios! Ya no tengo nada. No, está bien, está bien. Bueno, aquí me están jugando muy bien. Es decir, le hay que reconocer que me están jugando aquí sumamente bien. Y yo voy a empezar ya con Crazy House. Vamos a empezar ya a atacar a lo loco. Pero esto no es Crazy House, ¿eh? No, yo lo sé, pero igual estamos jugando a lo loco. Se quiere divertir acá y hacer. Sí. A lo que vino, ¿no? Ya. A ver, tampoco es tanta locura porque como tengo ventaja en espacio, todas las piezas están en el flanco dama. Es decir, se ve que hay mucho ataque en el flanco rey. Lo que necesitamos para atacar en el flanco rey es abrir línea. Por eso necesitamos hacer una ruptura como la que hice para poder atacar y ganar, ¿no? Vamos a seguir atacando. Muy bien. Sí. Y cómo se va, claro, la única rey F1, ¿no? Sí, pero no sé ni qué decirte porque ahí está. Está más feo que yo cantando, ¿eh? Y eso es algo muy grave, ¿eh? No, ya, no sé si es que no se puede estar tan feo. Sí. Vale, ¿cómo va a zafar de esto? ¿Cómo? ¿Zafar de esto? No, yo creo que tiene que salir corriendo. A ver, ya sé. Tienes que calcular a ver en cuánto es mate. De un número. ¿En mate? Sí. A ver. Usted me la pone difícil. Ahora en vez de ganar tranquilamente y ahí comerle, no sé, un poco de pieza. Tengo que calcular en cuánto es mate. Sí. Yo siento que en 4, por ahí. No, ya va, 4 o 5. Vamos a poner en 5. Vamos a poner en 5. 5, ¿en mate en 5 o en 4 o en 5? Ok, perfecto, ya. ¿En mate en 5? En 4, voy a ponerlo más difícil. Ok. En 2. Ya, ahora en 2. Ahora en 2. Porque tenía rey de 2, pero era mate en 4 porque tenía caballo de 1 hacke y evitaba que rey llegara a c3 y después mate. Oh, se rindió. No, no fue el mate. Bien, Jessy, ya te retaron a cosas locas. Las últimas dos partidas de retos locos contra Yasser, vamos chicos, rétenlo. Ok. Este no me va a retar, yo creo. Y después seguimos ahí. Vale. Ok, esto es 3 finish o 3 más 2. Si sale el 2 al lado. Yo te digo eso. Es 3 finish, yo creo, ¿no? Es un crazy house. ¿Qué sales? 3 más 2. Ok, voy a hacer la transición de la partida de Crazy House. Sí, vamos a jugar el solido aquí porque voy con negra. Qué maestra, Vanessa. Ah, ¿viste? Tengo mi repertorio. Oh, que tengo mi repertorio. Veamos, veamos. Nunca había visto a alguien que muera Siciliana en Crazy House. Con tanta seguridad, ¿eh? Sí, es más increíble, ¿no? No, porque la cosa de Crazy House es importante, el centro del tablero, ¿no? Y entonces aquí... Oye, pero aquí estamos jugando Crazy House o una partida normal, ¿eh? Esto está raro aquí. Bueno, descuidate. Un poco de acción. Vamos, sí, vamos a empezar ya a volvernos locos, ¿no? Vamos a empezar con el signo negro. Amigo de Vanessa. Fui por H2. Atento que viene a Fui por H2, sí o sí. Va, F2. Por F2. Sí o sí. Mira, mira. Qué mal. Mal, Luis. Te lo he visto, ¿eh? Te lo he visto. Bueno, la cosa está más... Vanessa, la cosa está mala. Falló el plan, falló el plan. No, completamente. Aquí estoy inferior y pico. ¿Contra quién estás jugando? A ver. Yo no sé, pero estamos jugando mejor que... Bueno, hay que seguir defendiendo, ¿no? Y nada más que poner el pobre potro ahí. Sí. Uf. Bueno, yo tengo que dejarlo ahí. Y empezar a... Está dando muchos problemas, ¿no? Sí, un poquito, ¿no? Pero nada, no creas. Este es... Uy, de hecho, ahora tiene una yacer. Sí, justo. Caballo, un doblete yacer. Por Dios, acá. Ya que me he visto un caballo. Uf, esto está feo, Vanessa. Te lo voy a decir mi táctica. Hay que poner peones por todos lados y ya está. La muralla china. Yacer, la táctica de la muralla china. Sí, sí. Yo creo que esta táctica aquí no va, ¿no? Porque estoy aquí. Uy, tiene una jugada, Dios mío. Con ese... Mira que tiene el finitorre, ¿eh? Uy. Mi mente huele a la imaginación aquí. Sí, pero de falta que huele, pero para acá. Para que me ayude un poco, ¿no? Exacto. Y yo creo que tendrías que murió el punto de ese 7, ¿no? Sí, es lo que estaba pensando. Ser esta, pero yo. La táctica de la muralla corals. Están diciendo. Aquí me están dando una clase. Bien puré. Sí. Eso de meter peones... Uf. Qué duro, qué duro. A ver si me apagó la masajita. ¿Y esa jugada? No sé, me están dando algunos chances ahí porque... Por lo menos yo tengo un caballito para poner. No sé dónde, pero lo tengo. Y vamos a ver... Qué se inventa, ¿no? Porque aquí la cosa es inventar. Sí, hay que ser muy creativos, ¿no? En este juego. Sí, y atacar mucho. Sí, la verdad es que te dejó respirar bastante con ese de cambiar el caballo. Sí. A ver, falta más dama de 3, gracias. A meter este caballo aquí. Y bueno, estoy molestando un poquito, ¿no? Sí, ahora... Cuidado, ¿eh? Yo ahí te juro que estaría considerando regalarte la dama. Porque dama de más, dama de menos. It's a crazy house, chicos. Sí, exacto. Vamos a comernos esto. Vamos a comernos esto que es importante para poder vivir. Como dicen aquí. Y el rey ahora está un poquito mal. En medio tampoco está del todo bien. Pero bueno, por lo menos no se ve nada aquí tan peligroso. Vamos a ver... No sé. ¿Qué dicen los muchachos ahí en el chat? A ver, por el chat. Están diciendo... Que en crazy house, dama de menos es para abandonar. Uy. Sí. Yo no creo que sea tan así. Bueno, ahora creo que sí ya con una dama ya se le va a meter un matecito por ahí probablemente, ¿no? No sé si... Sí, sí. Bueno. Bueno, más o menos creo que sí debe haber mate. Sí, me dejan. Ahora di un número, Yacer. Di un número. ¿En cuánto mate? Voy a decirte ahora. Calculando, calculando. Se la estamos poniendo difícil, ¿eh? En cuatro. Vamos a poner en cuatro. ¿En cuatro? Ok. A ver. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. ¿No tenías mate en una? Mate en una, me parece que se estaba pensando que más... ¿Dama de tres? ¡Oh! Se me espera. Pero antes dama de tres. Y ahora... Y aquí ya no hay mate, ¿no? Aquí ya no hay mate. Mal, 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 mal. Tenías en tres. Tenías en tres. Mate en una, me parece que... Te distraímos, te distraímos. Sí. Y aquí es única, aquí comerme una torrecita, ¿verdad? No, qué mal. No, muy mal. Demasiadas partidas bien locas, aquí. Bien pinche loca. Sí. Bueno, vamos a empezar ya, Jaque. Y bueno. Y se defiende, ¿no? Sí, sí. Como un gato boca arriba. Que ya aquí el rey salió a pasear y ya está... Huele a entierro pronto. Vamos a seguir, vamos a seguir sacándolo. Pero esto es lo difícil de este juego, ¿no? Que cada vez que das una pieza... ¡Oh, mate! Pues... ¡Oh, mate! En treinta y ocho. Veinte, vale, después. Es que no me dejaron terminar. En cuarenta y dos. Claro, era cuatro. Claro, sí, no. Sí, no me dejaron terminar. A ver, aquí... Hay varios Crazy Hawking. Y a serio, otra cosa. Era que cuando te dije... ¡Ay, te perdiste el mate en una! Ahí también tenías mate en una. ¿O no? También. No me digas. ¿Dónde tenías mate en una? No, no, no. No, mentira. Estaba la torrent de uno y... Oye, ya se juega con WOS Argentina. Que hace rato ya está esperando. No sé si te retomo. No, no me... No, no, no lo veo aquí. Bueno. A mí lo que me están retando es a Chess... Bueno, a 3960. Atomi. Ah, lo único que falta es dominó, yo creo, aquí, para que me reten. Me están retando por todos lados. Bueno, el que me dijiste no me está retando. Ok, acepte el que quieras y hacer el último reto de la noche. Último reto de la noche porque el maestro se tiene que ir a descansar después de tantas partidas, chicos. Sí. Vamos aquí al 960. Vale, voy a sacarlo de... Ay, este es muy difícil. No es tan difícil. No es tan difícil. Porque la cosa es, ya desde el inicio ya debes ver cómo deben estar colocadas tus piezas y sobre todo tu rein y las piezas que más mal estén. Por ejemplo, aquí lo primero es sacar el caballo C6, enrocarme largo y B6 y ya tengo ya la A. Es decir, tengo una posición normal. Claro. Sí, pero bueno, por lo menos atacar que puede ser ahorrar. Es lo que tocó, ¿no? Es lo que tocó. Pero es que creo que hay un tiempo límite, ¿no? Sí, hay como 15 segundos, yo creo. Bueno, Ferchini... Ah, ya. Esto va a agarrar. Este F3 es raro porque no ayuda con el afil ni con el caballo. No saques ninguna pieza con esa, ¿no? Claro. ¿Y qué opinas de la táctica de Nakamura que recomienda dominar el centro? No, a ver, el centro es lo más importante que es el tablero. Es decir, las cuatro casillas que hay en el centro son las más importantes. El que domina el centro va a tener mayor dominio de todo el tablero. Después de las cuatro están las 16, otras que son las 16 casillas del centro, que son las casillas más importantes que existen en el ajedrez. Como ya otro cuerpo repetir, el que domina el centro va a dominar todo el tablero. Por eso es importante desde un inicio ocupar el centro con los peones, porque ocupando el centro, teniendo ventaja en espacio, las piezas van a poder moverse libremente. Y eso dice que vamos a poder tener mucho más coordinación y ataque. Es decir, el centro nos da todo eso. Coordinación, ataque, movilidad. Y, por supuesto, actividad. Que la actividad se basa, porque a veces vemos mucho más preguntado, ¿no? ¿Qué cosa es la actividad? Porque muchos dicen, actividad, aquí hay que hacer algo de forma activa, y nadie sabe qué cosa es la actividad. Y la actividad es el dominio de casillas. Es decir, el jugador que más domine casillas, sobre todo el centro, va a estar más asentivo. Entonces, por eso es importante el centro, ¿no? No sé si te responde bien. Muy bien. Interesante eso, porque a veces como que hacemos cosas de, o sea, de que no nos enseñan, pero no sabemos el por qué de las cosas. Claro, claro. Por eso te digo que hay muchos materiales, a ver qué saber. Bueno, para que sea aquí interesante, que si me cambio los alfiles, y si se enroca el arco, le doy más de en a uno. Increíble. Si me cambio los alfiles y se enroca el arco. Vamos, Ferchini, hazlo. Enroque, 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 enroque. No. Debe estar riendo, seguir diciendo, casi la hago, casi la hago. Vamos, Ferchini, es enroque largo. Buenísimo. Está abierto la transmisión. Sí. Él dice, mate de pasillo, no me vas a dar, ¿eh? Ferchini, ahí estaba bueno para un meme y todo. Yacer, están diciendo por ahí. Díganle al maestro que lo queremos en una próxima transmisión. Es muy simpático. Ah, gracias, gracias. Gracias. No, cuando me inviten. Cuando me inviten, yo puedo con todo gusto. La estoy pasando bien, que es lo importante. Y las partidas han sido entretenidas. Y las preguntas muy buenas. Y bueno, aquí ya, Ferchini, te puedo decir que hay más de tres jugadas. De dos antes de un hype. Y no me voy a equivocar. Tengo que equivocar porque tengo un hack aquí. Rey B8. Así todo, dándome ese hack. Creo que hay mate en tres. Dando hack. Ah, ya, ya, entendí. Bueno, cuatro. Bueno, ¿eh? No, entre yo, pero entre. Entre hay mate, sí. ¿Y si hay mate antes, qué pasa? Voy a dedicarme hack. Sí, sí. Si no me da hack, hay mate antes. Pero si me da hack, sí hay mate. Si hay mate entre. Y, por cierto, jugo rapidísimo esto. Ni me había dado cuenta que tengo dos minutos y 57. Sí, jugaste muy rápido. Y bueno, acá te haces hack y luego el mate, ¿no? Sí, B8. Rey B8 y no puede evitar Dama B4, ¿no? Incluso haciendo Torre B2, Dama B4. No, muy bien. Sí, aquí terminaste rápido esta partida. Sí. Y bueno, Dama B4. Estamos muy buenos. Muy bien. A todos los que les cayó muy bien, Yacer, ahí estamos dejando sus redes. Que los sigan. Sí. No, muchas gracias por la invitación. Creo que la pasamos bastante bien. Creo que, bueno, todas las preguntas que me preguntaron, traté de responderlas ahí con la mayor sinceridad. Y sobre todo esto, tratar de divertirnos y tratar de mejorar su ajedrez, ¿no? Con cualquier pregunta siempre es importante. De hecho, lo que tengo que decirte es que tengo un gran maestro que, bueno, mi hermano, que me ha ayudado muchísimo. Pero él, por ejemplo, mi hermano nunca me ayudó a que se sentó conmigo y me dijo esto, por esto, por esto. Entonces, él es donde más me ayudó, que tengo que agradecerle muchísimo, es dándome los mejores consejos, ¿no? Y eso yo trato de hacer en estas transmisiones. Y tratar de salir de, bueno, sacar a ustedes esas dudas y darle el mejor consejo, ¿no? Muchísimas gracias, Yacer. Fue un placer tenerte por acá. La pasamos increíble. Bueno, ya sabes que estás invitado a una próxima transmisión. Cuando te venga mejor, ya iremos quedando. Creo que a todos les encantó. Muy buenos consejos los que nos diste. Y bueno, y quedaron preguntas pendientes, así que se tiene que repetir, ¿eh? Sí, lo vamos a repetir, lo vamos a repetir y hacerlo todavía un poco más divertido. Y bueno, la primera siempre hacemos un poquito, nos cortamos un poquito, ¿no? Pero ya la próxima hacemos más divertido. Que sigan a ustedes y que sigan con la transmisión. Y bueno, gracias por todo y nos vemos la próxima. Vale, nos vemos la próxima. Muchas gracias por seguirnos a todos. Y ahí les dejé las redes de Yacer, así que vayan y síganlos. Y no se olviden también de seguirnos a nosotras. Porque les vamos a traer a Yacer de vuelta para que lo vuelvan a ver. Y cuando van a jugar con ustedes. Así que bueno, hasta la próxima, chicos. Un beso. Muchas gracias, Yacer. Ahí corto la transmisión. Ok, Vane, para hacer el... El raid. El coso, sí, antes de irnos. ¿Te pasó alguien? Sí, porfa. Ya vaya a ser. Ahí voy a colocar la pantalla de ending y ya, pues, ya está. Ok, déjame pasarte a alguien rápido para terminar. Al mismo del otro día. Vale. Voy a soviética. ¿Ven a empezar? ¿Cuidado, ¿cuidado? ¿Vale? Vale. Vale, nos vemos. Ok, chao. Cuídate, Yacer. Adiós. Ok, Vanessa. Se llama Boa Soviética. Boa Soviética 94.